Hoy estamos festejando, entra ya no tengas miedo, no te asustes que no muerde, somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla, déjame que te presentes a mi gente, mi familia. Y ya lo ves, hablan con vos a la vez, y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre estás. Quiero brindar, por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Si te tiran con un corcho, o al pasarte pisa un niño, en el fondo es tan solo, una muestra de cariño. Ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida. Cuando griten no te asustes, es que viene la comida. Y ya lo ves, comen todo hoy y después, a sufrir con la dieta otra vez. Pero nunca te dicen que no, si les vuelves a ofrecer. Quiero brindar, por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Ya va a comenzar el baile, y quiten todo y a la pista. Y otra vez dirá la tía, que la nena es una artista. Es que yo te lo decía, al final se puso bueno. Como dice el abuelo, en el fondo nos queremos. Y ya lo ves, esto sigue son las tres. Para todos con el corazón, yo les canto esta canción. Quiero brindar, por mi gente sencilla. De corazón, brindo por mi gente sencilla. De corazón, brindo por la familia. De corazón, brindo por la familia.